Bueno, la Junta Departamental de Drogas junto con la Unidad Departamental de Seguridad Vial. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una entrega de folletería en alusión a la fecha del 24 de agosto, que es una fecha que muchas personas salen ese día. Y bueno, la idea es concientizar, informar y sensibilizar sobre el tema del consumo, sobre todo asociado al tránsito, que es un efecto que produce algunos siniestros. Entonces está bueno empezar ya a poner en agenda todo este tema. Nosotros como Junta Departamental, bueno, hoy vamos a hacer esta distribución. Están también unos spots publicitarios que estamos difundiendo a través de las redes sociales. También vamos a generar algunas instancias, sobre todo, de información y sensibilización para que la ciudadanía pueda contar con la mejor información para que pueda cuidarse en ese 24 de agosto. Lo que se busca precisamente es que no se consuma, obviamente, en el momento de manejar vehículos. Exactamente, la consigna es cero alcohol, cero marihuana en el tránsito. Esa es la consigna para este año y es la que nosotros estamos difundiendo y la que queremos que la ciudadanía se apropie de ese concepto para que la noche de nostalgia sea realmente una noche para el disfrute. ¿La folletería se va a repartir en la calle? ¿Van a andar distribuyendo precisamente en la vía pública? Sí, bueno, nosotros vamos a salir por el microcentro, vamos a entregar esta folletería con los comerciantes. En Sarandí Grande tenemos el apoyo de los integrantes del programa Uruguay Trabaja, Mies, que van a hacer una intervención en la ciudad de Sarandí Grande. También van a hacer una entrega de folleterías y de cartelería, también con los comerciantes y bueno, con todas las personas que circulan por nuestras calles. Y eso es un primer intento ahora como estrategia de ya poner sobre la mesa el tema del 24 de agosto. Cambiando de tema, Sebastián, se está trabajando también a nivel nacional con el tema del consumo de marihuana. Hay varios en Florida que ya están anotados. Sí, estamos cerca de las 50 personas que se inscribieron como adherientes para el consumo de cannabis en las farmacias. A nivel nacional estamos por encima de las 12.000 personas que están inscriptos para comprar cannabis en las distintas farmacias. Bueno, el tema ahora está sobre la mesa. Entendemos que hay algunos frenos en la territorialización de la política con el ya conocido que algunos bancos van a cerrar las cuentas de esas farmacias. Y bueno, como puntualizar de que esta dificultad en la cual nos encontramos está siendo manejada a primerísimo nivel. Desde el secretario de la presidencia, el IRCA, los agremiados de las farmacias están con el Banco Comercial, el Banco República. Creo que es una buena señal la de poner sobre la mesa el tema, discutirlo y tratar de buscar soluciones que sigan viabilizando la territorialización de la política. ¿Qué pasa con los que son de Florida? ¿Cómo hacen? ¿Manifiestan ellos a dónde van a retirar el producto? Bueno, nosotros no hemos tenido proximidad con estas personas porque aparte es anónimo la persona cuando va al correo, esos datos quedan sujetos en una reserva de datos públicos, un dato sensible, como se llama. Bueno, las personas que viven en Florida, que se registraron, tienen que ir a otro departamento a comprar el cannabis de uso recreativo en las farmacias. Montevideo, Canelones, serían los puntos más próximos a nuestro departamento para que puedan ir a comprar. Nosotros, bueno, ahora con este freno, nosotros igual como Junta Departamental queremos seguir dando la información a los dueños de las farmacias para poder seguir pensando en cómo podemos bajar a tierra esta política y darle la posibilidad a aquellas personas que se inscribieron, bueno, tener en el departamento alguna farmacia disponible. ¡Gracias!